Algunos de los fármacos que más consumimos acaban muchas veces en nuestros ríos por culpa de la mala depuración de las aguas o de vertidos incontrolados. Es una forma de contaminación poco visible, pero muy peligrosa a largo plazo para muchas especies. Bolsas de plástico, contaminación industrial o vertidos descontrolados, sobre todo en los alrededores de las grandes ciudades, es la cara visible de la ciudad de los ríos, pero dicen los expertos que lo que preocupa es lo que no se ve y la contaminación que se genera con gestos tan cotidianos como este, cuando consumimos una aspirina o un paracetamol. Sustancias químicas ligadas a algunos fármacos, drogas, que se usan mucho por la población y que llegan a los ríos a través o bien de la depuración inadecuada o bien simplemente de que son vertidos de una manera no controlada. En este centro de investigación están estudiando los niveles de fármacos que hay en los ríos. Dicen que lo que preocupa no es la exposición de las especies a un solo fármaco, sino a toda la mezcla que hay. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, que son sustancias, los fármacos que se han diseñado para tener un efecto biológico, lógicamente. Entonces no conocemos muy bien a qué nivel y esas concentraciones pueden afectar a los ecosistemas acuéticos. Aseguran que una vez concluya su trabajo, Europa tendrá que legislar para que haya un control sobre los vertidos de fármacos, mientras las consecuencias de este vacío legal empiezan a reflejarse en los ríos. Empobrece fundamentalmente la vida. Aquí nada lo que tenemos es una proliferación de mucho placto vegetal. Lo que tenemos son envases verdes que muchas veces no sirven ni para el abastecimiento. Por eso piden medidas urgentes para que la vida no se ahogue en los ríos.